qué tal followers espero que estén muy bien y bueno vamos a lo que nos trae aquí fijaos en esto y esto es muy importante recordar ustedes la canción la frase de la canción en la sesión número 53 con bizarra que ha sido bueno el hit de va a ser el hit del año ha sido el hit de inicios de año en donde le dice sakira estás tan raro que ni te distingo y entonces por supuesto que jordi martín nos había dicho esto anteriormente que nos había dicho bueno pues que piqué habría tratado de volver con la cantante pues en marzo habiendo terminado en febrero él habría tratado y eso es por la propia boca de tonino así que no nos estamos inventando nada este ya saben que aquí damos la información tal cual como es piqué habría intentado regresar con la cantante y la cantante se habría negado entonces lo que queremos nosotros presentarles en este vídeo que va a ser de mucho valor y aquí confirmamos lo que nos han dicho es este vídeo en donde estamos a finales del año pasado en este por supuesto en todos los vídeos en donde había reuniones para el acuerdo de la custodia y bueno cómo iban a quedar lo del traslado a miami en fin pero este vídeo en particular incluso aquí la prensa del corazón mucho hacía énfasis en esto de que piqué materialmente en cuanto a la cantante se le acercaba era una cuestión de casi casi supervivencia para el ex jugador de fútbol de alejarse inmediatamente de la cantante y bueno muchos nos preguntábamos por qué esta versión de piqué tan clara se crea porque este odio o podríamos decir este tratarla despectivamente o tener este como desprecio a la cantante en cuanto a esta se acercaba pues bien pues simplemente lo que podemos entender y creo que para la mayoría de los que estamos en este vídeo reunidos es que esta fue la reacción de piqué esta reacción de aversión exagerada ante una negativa de la cantante de ya no querer volver pues ya por supuesto sabiendo de antemano muchas cosas que antes no sabía pero es que esto es muy claro ya nosotros decíamos bueno pues qué le pasa piqué porque una cosa pues es que se estén separando ya ella no quiere una relación pues con la cantante pero otra cosa muy muy distinta era esta actitud que tomaba el jugador que valga no sea verdaderamente pues era de una versión y como un como de una situación pues como de odio o desprecio que era bastante pues bastante claro no en este sentido entonces pues simplemente jordi nos lo dice hace apenas un mes para una televisión de américa en donde concede esta entrevista y confirma esta situación de piqué queriendo volver con shakira la canción por supuesto shakira nos lo dice estás tan raro que ni te distingo recuerden esa frase y entonces ahí entendemos muchas cosas y que habría querido volver con shakira ya estando con clara chía y esta es la reacción que tiene el ex futbolista a este desprecio último que por supuesto pues ya era lógico que ha sido pues algo muy claro no muy claro y que incluso nos ha puesto shakira en letra en su canción y pues es que sólo basta ver este vídeo este vídeo que nos obsequía jordi martín de este partido de béisbol de milán creo que era ya el último no nos estaba ya despidiendo de sus compañeritos en fin y pues aquí está claramente claramente valga la redundancia en donde vemos pues un piqué ardido tal cual un piqué que estaba enojado que estaba indignado y aún así seguía con clara entonces pues esto es importante no porque se trata de mostrar pues como la pareja del año y que estaba enamoradísimo no dudamos que esté pues de alguna forma pues con con clara con su nueva pareja bien pero pues que tanto era este amor así tan 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 verdadero y sobre todo este este actuar de piqué pues desde el dolor porque esto es muy claro y por supuesto que tú tendrás la última la última opinión la última palabra puedes comentarnos aquí abajo si lo queréis pero básicamente esto es algo muy claro piqué tenía una reacción bastante extraña bastante ya lo hemos dicho era una versión que de verdaderamente deseamos bueno qué pasa con piqué se están separando no es que pues no sé lo haya en ese entonces fíjense lo explicábamos de esta forma pensando que como había sacado el comunicado y que lo había expuesto y que piqué no podía no había podido acceder a la presidencia del club barcelona pero en ese sentido ya tenemos claro que no es así y que actuaba desde desde el dolor o desde el coraje ante la cantante y pues nada más que ver estas estas imágenes y muchas otras que por supuesto podemos encontrar en las redes pero que este en especial en la prensa del corazón decía bueno pues es que se aquí era como que trata incluso desean tratar de acercarse y pues el fútbolista pues huye en ese entonces y decíamos bueno sí pero pero como por qué sucede esto no no es necesario tener este tipo de actitudes máxima frente a sus hijos no como que priorizaba bueno siempre piqué ha sido así prioriza sus cosas él es un poco egoísta ya lo sabemos pero pues era la despedida de su hijo y materialmente pues parecía que Shakira tenía como tiña o algún tipo de cosa que le fuera a contagiar en fin que vale que vale la pena rescatar esto y conjuntar todos todos los hechos para concluir esta situación en donde vemos esta versión exagerada del jugador y por supuesto que confirmando lo que nos ha dicho jordi el buen jordi martín el paparazzo por excelencia de esa pareja habría querido volver con ella y simplemente ante la negativa era esta actitud del futbolista que bueno pues nos deja mucho que pensar porque estando ya con clara pues que pretendía no estaba muy enamorado o no estaba tan seguro en fin followers pues puedes dejar nuestra opinión puedes suscribirte al canal si no lo estás por supuesto que puedes dejarnos un pulgar arriba para poder seguir haciendo nuestro contenido y que perdamos esta este baneo que ahorita tenemos en el canal y podamos pues continuar dando la nota que como siempre lo hemos hecho pues les deseamos un excelente día tarde noche dependiendo en el momento en que nos veas y por supuesto dejar nuestras opiniones que nos ayuda mucho a entender esa situación nos gusta mucho leeros la verdad es que tienen ustedes muchas ideas muchos comentarios muy jocosos a veces que que nos hacen sacar una sonrisa y pues nada seguimos tras la nota y actualizando cualquier situación que que pueda salir en las próximas horas aquí en españa o bueno pues en el mundo en relación a esta cantante pues que es a nivel mundial vale pues nos vemos en la próxima followers no te pierdas de nuestro próximo contenido suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado grabar y activa la campanita de notificaciones Arc Knife que la campanita de notificaciones porque hay estos fans a estar con esefl Scan otros